El Programa de Investigación Postdoctoral en Ciencias Sociales Niñez y Juventud nace hace 10 años de la acción cooperada entre varias instituciones de América Latina y el Caribe. El Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del Cinde y la Universidad de Manizales en Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo en Brasil, el Colegio de la Frontera Norte de México, en Argentina la Universidad de Lanús y Flaxo y participa Claxo como organización central que respalda el desarrollo de todo este programa. Participan allí además y contamos con el respaldo de la Red Iberoamericana de Postgrados en Infancias y Juventudes, Red Info, y con el Grupo de Trabajo en Infancias y Juventudes de Claxo. El programa postdoctoral ha realizado más de 20 encuentros en los que se han profundizado las reflexiones en torno a las infancias y las juventudes en América Latina y el Caribe. A lo largo de los 11 años de la lectura ininterruptida han participado más de 112 doctores, de los cuales 76 ya se han certificado y 36 permanecen activos como participantes del doctorado. En este programa nos proponemos cuatro grandes objetivos. Por una parte, propiciar un espacio de investigación postdoctoral en ciencias sociales que como campo para pensar la niñez y la juventud aporte al avance de procesos de construcción de conocimiento teórico y práctico pertinente para el continente. En segunda instancia nos interesa abrir un espacio permanente de análisis y reflexión crítica sobre la situación de los niños, las niñas, los y las jóvenes latinoamericanos y caribeños, sobre las políticas públicas orientadas a estas poblaciones y sobre prácticas sociales de las cuales se puedan derivar aprendizajes para su puesta en marcha en distintos contextos. En tercera instancia nos interesa hacer avanzar y priorizar la agenda pública en los campos de la niñez y la juventud logrando impactos significativos en la situación y en la condición de los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes de América Latina y el Caribe y finalmente nos interesa consolidar redes de investigadores en los campos de la niñez y la juventud en América Latina y el Caribe incidir y contribuir con conocimientos en los programas de formación de talento humano. El programa está dirigido a doctores y doctoras de todos los campos de las ciencias sociales y las humanidades interesados en aportar la comprensión de los mundos de vida, de las infancias y las juventudes como problemas transdisciplinares de conocimiento, de la reflexión crítica, la discusión de las principales teorías científicas, las políticas públicas y las prácticas en niñezes y juventudes del continente. En este programa desarrollamos como cuatro énfasis o líneas generales de investigación. Una es desigualdades, políticas públicas y derechos en infancias y juventudes que la acompañan desde Argentina Pablo, Omar y Alejandra Barcala. La segunda es desplazamientos y movilidades de poblaciones vulnerables en América Latina que la acompañan Alberto Hernández y Rodolfo Cruz de México. La tercera es educación, prácticas contrahegemónicas y transformación cultural que la acompañan Héctor Fabio Espina de Colombia y Miriam Southwell de Argentina. Y la última línea o énfasis temático es violencias, contrahegemonías y reexistencias que la acompañan Silvia Borelli de Brasil, José Manuel Valenzuela de México, Karina Vida Seca de Argentina y Sara Victoria Alvarado desde Colombia. Los requisitos de participación del programa están pensados en dos modalidades. Por un lado, una de dos años de duración que exige participar en cuatro encuentros internacionales, presenciales y virtuales. Y una segunda que está pensada para un año de duración, en el cual hay que participar igualmente de cuatro encuentros internacionales, dos organizados por el programa y dos propuestos por los propios participantes. Asimismo, es necesario la elaboración de un artículo publicado en revistas internacionales reconocidas o bien de un libro o capítulo de libro, realizar ponencias en alguno de los encuentros y participar activamente en alguno de los cuatro énfasis temáticos que el programa propone. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.